¿Qué tal amigos televidentes de CNSEC, Canal Córdoba, a través de Facebook y a través de Música y Noticias? Yo soy Edinson Rojas Kerguelen y me encuentro ubicado aquí en Puerto Platanito, más exactamente cerca al puente metálico Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Montería. Ahora, este que observamos aquí es nuestro río, el río Sinú, una de las vertientes hídricas más grandes que tiene el departamento de Córdoba que nace en la parte más alta del río Sinú y desemboca en la boca de Tinajones, allá en el mar Caribe. Todavía hay pescadores que a pesar de que Urrá nos limitó con la pesca, todavía hay pescadores que no pierden la esperanza de capturar, por lo menos, un pescaíto durante todo el día. Aquí avanzamos nosotros con este reporte. Hoy estamos a 17 de febrero del año, 18 de febrero del año 2019, y así está el estado del río, a esta hora en la capital cordobesa, Montería. A pesar del fuerte verano, a pesar de todas las cosas que pasan con los ríos, con la pesca, el río Sinú está vivo, está aquí, el río Sinú está con nosotros. El río Sinú nos sigue alimentando con sus exquisitas aguas que son de beneficio para nuestra salud, que son una necesidad para nuestras vidas, las aguas de nuestro río Sinú. Aquí lo observamos en un nivel bastante bajo, pero con la seguridad para nuestros amigos monterianos y monterianas que el río Sinú nos traerá agua suficiente para el consumo básico de toda la población del departamento de Córdoba. Hay algo que llamar la atención. Tenemos que cuidar mucho más. ¡Gracias!